Hola, mi nombre es Arturo Vallejo Abdala, soy estudiante de jurisprudencia de la Universidad del Rosario y junto con mi compañero Daniel Cardona Caicedo, gané el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 2014 que se realizó en México, en el Tecnológico de Monterrey. Esta experiencia fue supremamente gratificante porque veníamos preparándonos mucho tiempo para obtener los mejores resultados, pero además porque conocimos muchísimas personas, muchísimas formas de ver el mundo, tuvimos contacto y una integración con diferentes delegaciones de muchos países de Latinoamérica, pero también de España, de Estados Unidos, y digamos que fue demasiado gratificante porque se vio que gracias al esfuerzo y al apoyo que tuvimos de la universidad, logramos los mejores resultados. Uno de esos buenos resultados también fue este año haber obtenido la sede del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español y por eso es que en la última semana de julio la Universidad del Rosario será la anfitriona de la quinta edición. Esto es muy importante no solamente porque el debate competitivo nació en Colombia, en esta universidad particularmente, sino además porque somos la que mejores resultados ha tenido a nivel nacional y a nivel internacional y pues este año vamos a brindar un evento de alta calidad que será inolvidable para todos los participantes y que además pretende superar las expectativas y superar lo que se ha hecho en las ediciones pasadas de este campeonato. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Cardona y junto con Arturo Vallejo Abdala somos los campeones del mundo del debate en español, fuimos los campeones en México 2014, de verdad fue una experiencia única, muy gratificante, vale mucho la pena nada más vivir la experiencia, acercarse a otras formas de conocer y de vivir el debate, pero al mismo tiempo pues poder ser el mejor entre tantos grandes debatientes es algo indescriptible. Los invito a todos a que disfruten Colombia, que disfruten Bogotá, que disfruten este claustro y pues esperando que el título lo podamos dejar este año también en este glorioso claustro. Gracias.